¡Suscríbete al canal! 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 Para la pescadería es un fluorocarbono muy bueno también, es un hard fluorocarbono que en días de mala mar se agradece mucho este tipo de fluorocarbono, como veis, súper lisito, pasas el dedo y queda perfecto, 100% fluorocarbono como siempre, ¿de acuerdo? Ya lo pone ahí, si queréis podemos incluso hacer la prueba que tengo por aquí, ¿veis? Como veis perfectamente es un 100% fluorocarbono, la verdad es que es un hilo muy muy bueno, no es de los más caros de precio, que eso también se agradece mucho. Y bueno, en cuanto a hilos, más o menos esto es lo que yo ando usando. No sé si mucha gente los conocerá o no, todos estos los distribuye en Trabuco Fishing Spain, tanto de la marca Trabuco como de la marca Aguashima. Luego para seguir con los bajos, entraríamos los Rolling de la marca Trabuco en diferentes resistencias. Y luego ya pasaríamos al tema de anzuelos, es un tema un poco complicado ya que cada pescador tiene aquí sus diferentes gustos. Hay quien prefiere más sode, chinu, etc. Hay quien los usa todos, hay quien se centra solo en unos. Yo la verdad es que me centro en dos gamas que son chinu y sode. En la gama de chinu utilizo estos de Cutting de Aguashima, tanto en el número 8 como en el número 6. Es, bueno, un anzuelo bastante fuerte, no es que se doble fácilmente, la verdad. Sí que quizás para ser un 8 es un pelín pequeñito. Pero bueno, para la competición ya nos va bien. Lo dejo aquí que lo podáis ver. Este sería un 8, por ejemplo. Lo tenemos tanto en pala, como sería el caso, como en ojal. Están en las dos variantes. Luego también tenemos en el tamaño 8, para que podáis ver la diferencia. Oye, perdón, en el tamaño, sí, 8. Esto era un 6, ¿no? No, esto era un 8, pues en el tamaño 6, disculpad. Es un poquito más grande. Esto sería en tamaño 6, de pala también. No sé si la cámara estará enfocando bien, pero bueno. De acuerdo. Si queréis ver la diferencia contra el 8. A ver si lo puedo hacer, que se vea más o menos la diferencia. Son anzuelos que, bueno, son estos números en competición, son bastante usados. Incluso más pequeñitos, ya pasaríamos a un 10, por ejemplo. Ya más o menos de un 10 no me gusta pescar. Luego tendríamos la variante de los sodes. También los uso en tamaños 6 y 8. Estos sí que solo están en, bueno, la gama de, estos son los trabuco akura, ¿de acuerdo? Trabuco akura. Estos sí que solo están en, en pala. Pero luego tenemos los trabuco isashi, que también están los sode con ojal. ¿De acuerdo? Esto sería un número 8. Y que llevo 2, no me voy a dar cuenta. Esto sería un número 8. Y ahora os enseñaría un número 6. Y os vuelvo a enseñar la diferencia entre los dos. Perdonad si soy torpe, que yo últimamente es el primer vídeo que grabo y no... Este sería el tamaño 6. Y para que podáis ver la diferencia frente a un 8. No estoy acostumbrado a grabar vídeos. Este es el primero y estoy un poquito nervioso. No os vayamos a engañar. ¿De acuerdo? Esto sería un 8 y esto sería un 6. No sé si la cámara estará enfocándolo bien. ¿Vale? Son anzuelos pensados para la lisa. Y... Y como digo, esto, bueno, sería... Esto es un chingo de 4. Pero bueno, para enseñaros que esta gama de anzuelos también están en sode con ojal. ¿De acuerdo? Estos los tengo más bien para la dorada cuando voy a buscar la dorada por libre. Los trabucos así. Luego ya pasaríamos a los flotes. Los flotes trabucos y sin spain trabajan con la marca Cabo. Y los que uso yo como norma general, mis favoritos, por así decirlo, son estos tres colores. Blanco, rojo y blanco y rojo. Los tenemos en tamaño 1 y en tamaño 2. Todos ellos. ¿Vale? Depende de la altura a la que queramos estar pescando. O si el fondo es con más o menos profundidad. Estos serían los que teníamos. Pues estos son los colores materiales que yo normalmente hago los bajos que me he preparado para competiciones o tanto por libre. Espero que os haya gustado, que os sirva de algo mis pocos conocimientos, por así decirlo. Y si veo que el vídeo tiene mucho apoyo y os gusta, pues podríamos mirar de hacer otros vídeos enseñando otro tipo de cosas, como por ejemplo, bajos, etc. O mira, por ejemplo, aquí tengo un bajo hecho con el retiso. Si no recuerdo mal, esto es un 2 corto. Para que vea cómo queda. Vale. Esto a la que le pasamos el dedo un par de veces. Ya queda el bajo perfecto. Como podemos ver. Si lo mezclamos con unas micro perlas Stonefo de 4 agujeros rojas. Queda todo rojito, queda muy bonito, muy bien presentado. Y nada, poco más. Espero que os haya servido de algo. Si no conocéis esta gama de productos, que lo tengáis en conocimiento. Y si os gusta, pues nos vemos en otro vídeo y intentamos enseñar otras cositas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.